Andolín el pichón, el guajino de banana Este tipo con su estampa, el tremendo vacilón Andolín el pichón, el guajino de banana Este tipo con su estampa, el tremendo vacilón Y esa yegua que me dio Ya tengo yegua Y todo eso, y todo eso, porque cada igual No hay nada, con medio peso Compré una yuma, por veras Tienen delante de ustedes, yo voy a relajarme Yo estaba a trabajar para tanta gente, ¿no? He ido a mi hermano Estoy en Paz Mexicaña Desde que estoy en Paz Mexicaña Tengo una caja de viejas atrás que son para el telán Las viejas me ven y la boca se la hace un pantano Y ahorita me voy a quitar esto Porque yo pensé que aquí había aire Yo vine con mi aire de ayuma Y si me quedo puesto, voy a mudar el pellejo Oye, yo estaba escondido en el carrito Porque los guajeros tienen su aire Tienen su toque de verdad Mientras un guajero viene y come miedo Te va a estar pasando calor escondido Yo viví muchos años por aquí por Guayo Estuve casado en Guayo hace como 14 años Como 12 o 13 años estuve viviendo ahí en Guayo Cuando yo era talento local Yo empecé hace muchos años un programa que se llamaba En la Viva No sé si se acuerdan la gente mayor que estaba con su globulidad Alain Cibaldé Alain Cibaldé se nos mudó de municipio Vive ahora entre México y Canadá, Haití Después caí en sabadaso, se me mudaron dos más A mí me están echando maíz pero no lo acabo de picar Porque te tiran a llevarte y la figura mira para otro lado Y yo hace muchos años yo estaba recordando Que yo hace como 15 años que no trabajo aquí en Caldwell Que se trabajaba en un lugar Que era por allá Que era un desayuno que hacía El gallego, el club por allá El club, cuando los pibos Cuando aquello yo tenía un desamparo testil duro Que era cuando se cambiaba el club a oro por ropa Seis meses me pasé velando los dientes de mi abuela Yo miraba aquí Y yo decía, tú te vas pero el rodamiento es mí El humor últimamente en este país se estira la onda de meterse con la gente Es lo que se estira Yo lo he hecho en televisión que es un poco pesado Hay niños, hay morenos Yo no voy a decir ni negros Lo voy a hacer reír porque me da la gana Porque hay que hacer reír a la gente sin meterse con la gente ¡Aplausos! Ya llamaron del guayo que no vaya que está lloviendo Ustedes ven que aquí llovió y vino alguna gente Si en Manaque a la más 11 en agua A 10 kilómetros lo van a ir a la vieja mía En el marzo Manaque está jodido Allí no hay vieja que pesa el 60 libros Tadolos para Hay un cine que se llama El Bostezo Que tiene una sola hilera haciendo 20 y la pantalla te queda en el pecho Lo inauguraron con una película de Bruce Lee Los guajinos decían Ay chino, si me toca te doy No pueden pasar películas de sensor porque se llevan los pedazos de pantalla Ustedes saben que en las discotecas en el mundo actual el sonido es digitalizado Sonido con luces El manaca son dos cables para la tona pan Ahí pusieron a trabajar a Condejo que tiene el Market Party Le ponen los cables en la mano y le dicen Dale que la noche es tuya Revisen el cablecito que sigue la perreta Alexander Pupoco viene aquí Y yo he ido mejorando Le decía que empecé en la Biblia Después vino el sabadazo Estoy en Pan Mexicaña Ahora este programa es verano Ya estamos grabando No se pierdan el programa número 2 del verano Que es una pelete, la Banero Y Mijael López, la Andorra, ese campeón olímpico ¿Tú te imaginas eso? Esa Banero, mundo de pelota en el estudio ese que aquello partiera Y yo sé que ustedes me miran y les parece mentira Que yo esté aquí a mí también Y cuando llego, que llego al pueblo Porque es un pueblo bonito Porque tiene suica, va igual Un pueblo de porerencia, de mujeres muy bonitas Falta que se mueve un poco con Manaca Que aquella es así tan dura Manaca a la guajita parece ¿Qué tú dijiste, figura? El manaca a la guajita parece en Claudia Aquella es tan dura Y cuando llego, ¿cómo sabe el muchacho que trabaja en cultura aquí? ¿El del puloguito del mangao? Ahí yo me di cuenta que estaba en baja Anunciándome en una yegua por la trompeta Yo salí y estré para el carrito, para la cabeza Yo decía ¿Pero están diciendo mi nombre? No Si estoy al principio de año y me están anunciando una yegua Cuando termine el año me anuncio la vieja a mí Estoy mal Pero uno va, uno va Oye, como hay gente en Canarias De aquí, de Yo tuve por la zona esa Como hay gente allá, mi tío La gente caballona le gusta viajar ¿Eh? ¿Quién es de Canarias? ¿En qué parte? ¿En qué parte ahí, figura? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, de allá? Guajiro, ¿a ti te parece mentira que estás hablando conmigo, eh? ¿Por qué será que los guajiros se ríen y se rascan aquí, eh? No hay un guajiro que no se ría, que no se rascan, maja ¿Cuánto es lo siguiente? Te invita a una muchacha de aquí de Cabayguan a, no sé, a una discoteca, aquí a un lugar Y a la medianoche te pide una cola, un refresco ¿Tú traes una guajira, híquima, vela, eh? Y a las diez de la noche te dice Yo tengo un hambre Yo no sé por qué es eso Las guajiras todas tienen hambre Y le encantan las licras Mientras más barriga, más licra, eso no falla ¿Tú ves aquella barriga dividida en cuatro? Un jarro maiceno nos mula y da la carretera ¿Por qué suena? Eso es clásico Las muchachas de aquí, de la ciudad de Cabayguan Se echan pelo para atrás con su hijo Tú la ves con toque, jay Las guajiras soplan, tú la ves Y tú ves ese tipo Es verdad o mentira, porque ya no pierdo el tiempo No, ya soplan, tranquila Y esa es la parada clásica de todas Son cosas que uno trae en la onda de estas guajiras Porque se ve manaca Yo para allá no duro ni muerto El mejor ser se ve pena vana que gerente de la chopper manaca Aquello está así Cuando la chopper manaca vende 10 dólares Le llaman hasta Bambam No, aquello está jodido Ustedes no han ido allí Hay tantos guajas y manaca Que los muertos y cementerios Llenan sentados en la chopper El otro día le dijeron a una prima mía ¿Te mueres mañana? Y la guajira decía Mejor me voy a pie Y yo así, miren Me voy a quitar esto Ya no salí con un saquito Con un guacitario Que estoy sudando por atrás Soy un central Aquí hay un cuerpo cuadrado pero lo hay Yo no me meto una onda de esta por dentro ni muerto Hace como un año estuve en Nuevita Allá al lado de Camagüey, por allá Ponte las nalgas ¿Está bien? Grite lo que le digas Qué lástima que no te va a ver el hierro No te creas que vas a tirar Y te vas a ir en fe Pero lo que te pongo es al cuerpo Se te están cayendo los pantalones Hasta los yo-yo Ya tú no vas a ir acá Coño, está bueno eso No ponte las nalgas Verdad que yo tengo Yo tengo un cuerpo de cintura de perro que está duro Aquí no hay cintura Los canzoncillos míos tienen tirantes Ustedes saben que los guajiros caminan distinto La gente de La Habana La gente de la ciudad de aquí Para llevarlo bien La gente Como cogía yo la guagua ahí Cuando iba para La Habana Pues yo venía los lunes y me iba los martes Ahí en la esquina del hotel ¿Cómo se llama el hotel que había aquí? ¿Qué hay? En Sevilla Y yo caí aquí en la época Pleno periodo especial 91 Lo único que había era Viste de Oca Porque se trabajaban en cabaret por la noche Y en guayo después también Que era el cabaret patio Buena época Ya no hay nada de eso Ahora toda la discoteca El reggaetón acaba con los artistas Si me empiezan a gritar cochinaje Porque esa no es mi línea Mira como camina un pepillo de swing de Cabayguan Cuando va al bulevar de San Despírio En Cabayguan la gente lo baila con swing Y en Caguaco lo baila con D Y en Caguaco lo baila con D Una pampa sonada ¿Ayúdame tú? ¿Ayúdame tú? Esta era la época en que se escuchaba Queen, Lex, Zeppelin de Paypal Todos los locos Esto no había chicle Había cañetillo Con pata perra Y alción de los globitos Que me levantaba del piso Era una época dura Cuando las viejas se pintaban el pelo Con papel carbón Lloraban lágrimas negras Cuando llovía Duro, duro Ahora los guajiros caminan distinto Cualquier país de Latinoamérica El guajiro, no sé, en Puerto Rico Le dicen jíbaro En otro lado, no sé qué Mira como entra un guajiro Dígame un campito cerquita por aquí ¿Otrenillo? Otrenillo, me gusta Coño, no lo saludé Como debo saludarlo Porque yo en la ciudad digo Buenas noches Y aquí no dije Se saluda la zona Nos salgan a los yu Para que se Es verdad, mentira Eso no falla Igual que los guajiros Nos metemos con las mujeres Niño, como las musiquitas pareciste Que viene Al que viene para el guajiro Bajito Bajito Tú ya que esta es la posa clásica De los guajiros Para sacar A bailar A bailar Y yo cuando saca bailando Muchachos Y la muchacha le dice Que no Ellos hacen así Ahora mira como entra un guajiro A un lugar No sé Un guajiro Que va de 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 Malacca Para no meterme en perreca A la mano Al bulevar de la mano Bajo 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 A la mano A la mano Bajo A la mano A la mano A la mano A ver, un pellizquito eso, nadie tiene aquí. Ya, sé que no están de moda, pero el manácara que no te, por eso mismo. No, aquí no, aquí estamos más para allá. No te voy a poner en el piso, que me costaste una pila de días con hambre. Todas las guajiras te bailan esta música así. En Cuba entera, te lo bailaban en esta época con los 70. Todas te bailaban así. Y ahí no hay que la saquen que le pongas a bombar. ¿Y qué hace la guajira para tratar de impresionarte? Trata de cantarte la canción y cree que lo diga que no se la sepa. Y cierra los ojos para que tú creas que ella se la sabe. Y si tú le preguntas, tú te la sabes, te dice, hace tiempo que no la diga. ¿Y qué hace, guajira? Se mete la mano en el bolsillo para controlar el majaco mismo. Y soplar la oreja para que ella sepa que el perruco está pegado. Tú lo ves. ¡Aplausos! 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 Ahorita puso un pedacito de un tema que es el tema que va a dividir los bloques del humor en el verano, que es como quiere, que está echando un huevo, voy a disparar más que bambán. ¡Búsqueme y no hay más nada, un pedacito! Vamos a meternos la palilla con el que me haga sombra. ¿Qué dicen ustedes? ¡No! ¡No! ¡No, pero con swing! Vamos a darle lo que lleva a esto. ¡El que me haga sombra! ¡Para! Y ahí tú arrancas, men. ¡El que me haga sombra! ¡No! ¡Vamos a hacer! ¡Aplausos! 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 que si sigo como voy, voy a tumbar los bambán oye esto, que aquí ya me está llamando quien quiera hacerme un contrato ahora no tengo tiempo, mi hija ya yo firme con los cuantos ¿cómo es? no hay más nada, no hay más nada ¿por qué? no se va a la gente que te vean, son placeras repetimos que hay más nada yo creo que no hay más nada ¡ay! ¡ay! para que no se va a la gente que te vean, son placeras si voy a apoyarme el plato, si voy a quitarme el frío no vino, ya lo sé, y no vino, ya me motiva no viste siempre a los dos juanos, pero ya me estaba puro juan el príncipe una papá una papá una papá y ya tú sabes ¿cómo es? ¿cómo es? no hay más nada yo creo que no hay más nada muévese figura camina camina no hay más nada yo creo que no hay más nada llévate los dos, ¿tá bien? no se para la gente que te vean, son placeras señor, ¿usted se mueve sabroso? ¿la figura? ¿cómo se llama? Oriana estoy bien paja felicidades señora por venir, los demás le dirían caballo capa huye rara que en el charco jugo ¿la está pasando bien? ¿lo es más bobería? dame la mano para saludarte, porque ahorita me dijeron coño, saludo a la figura no, no, si me estáis contigo, dame la manita y ¿todo bien? ¿todo bien? felicidades gente buena que quiera la figura yo voy a venir aquí quizá para el final del verano si tengo tiempo de hablar con la figura pero lo voy a anunciar en el video, porque esto no puede ser así la imagen es muy triste el que está tirando fotos que tiene la parte de adelante, para atrás no tiene ni una pues me sacan por ahí la cosa de Santolín y Cabo de Huay había 10 gente porque estaba lloviendo y no tenían donde meterse es triste, cuando yo llegué que vi la yegua con la bocina yo quería morir ¿no crees que yo no voy a decir eso en televisión? mira mujer, dímate el nombre de la yegua que lo voy a decir yo tuve una novia hija y me despelada que el día que la conocí la dejé me pasó el que cañan por el pecho y me dieron 10 puntos aquella guajina tenía un olor en los pies que Dios la bendiga yo para dormir le decía por la madrugada mire y tírate parte el peito a ver si respiramos aire puro un día sentiré un peito tan duro que detrás de mí había una foto de mi abuelo Caballo, Caballo se fue a la foto se te saca en todos los pantalones y hasta los sueños y a mi no cae la causa la que manda soy yo ustedes saben que se han armado ahorita hablado de que si la gente que estaba en sabadaso que se equivocaron de camino y últimamente cada vez que voy a un lugar hay un amigo mío que es dirigente me dice tolin cada vez que tu viajes llevas de prensa cubana periódicos trabajadores cuando el imperio te venga para arriba tu lo ves cuando no perdiste hace poco estuve con 20 fuellos por afro en Canadá, Montior después Toronto, Toronto está más pegado para allá y enseguida me cayeron esta gente que vive entre México y Canadá a echarle malas cosas a la cabeza porque el dinero es una cosa que mientras tu no lo ves tu no piensas pero cuando tu ves menudo tu de guillo tu mira y a mi me tenían que con un rajito o con un jarrito de agua a mi iba como una yuca yo llamaba a Maná que el viejo me decía no te rajas que tu abuelo fue mambi pa ti pero eso es duro porque esa tentación todos los días de echar de menudo y ellos se enteraron que estaba en un hotel mi quemado enseguida me cayeron ahí esta gente del canal que está entre 39 y 42 me metieron un hotel que se llama Sierra Torcentes creo que está al lado del estadio con otro ese que tiene el techo enseguida a echar de menudo por aquí y yo lo miraba no es por nada ese día llamé a la embajada y dije necesito el ideológico que me tiene en plan de este me mandaron el ideológico que me daban a tu tiro de 9 a la mañana a 11 hasta que yo no gritara Batista asesino el tipo no se iba el tipo ahí y el tipo decía ya Torino aguanta 24 horas más tranquilo porque son cosas que te van metiendo la cabeza y tu de guillo no es por nada porque te preguntan que carro tu tienes en Cuba, donde tu vives, mira la foto, mira esto, mira fulano como esta y no es por nada porque tu sin querer mira un día que fue porque yo estaba con el grande cuando la perreta, como se perdió el grande lo llevaron al Ñaga y parece que le gustó el río y soy yo no Antonio, mañana te vamos a llevar a las Ñágaras tu estás para que veas el Ñágaras es un río parecido al río que hubo de la barra que es más lindo malo es un letrero que hay como 800 metros que dicen New York Búfalo pero yo como soy un cuajero inteligente me lleve dos amigos míos en el embajado y ustedes van conmigo, me agarran por la cintura porque a veces uno corre para el lugar equivocado y acá a mí donde está la onda, toda la cosa linda, esa calle de Ñaga y el letrero allá lejísimo, al lado de ahí había un negrito amigo mío que me decía y la gente embajada, me agarraron por aquí, yo le garantizo que mi cabeza estaba tranquila con los pies en la cima y a mí no me molestaba tanto la guanajá que si te vas para Miami que New York sino como una señora, los alemanes son personas muy curtas, extremadamente curtas pero ellos por la mañana se tiran un vientecito, un pedito y te dicen sorry, sorry, Perú es el primer mundo pues tipo de fe de mania en el kilómetro, te llegué si es esta vieja que no me vaya para Cuba, vas a ver lo que es un pedito el tercer mundo ya llevábamos 20 días en Toronto, ya estaba el picadillo de soya del tercer mundo se había juntado con jamón de primera lo que tenía en la barriga era una pelea de perro y dije vieja, tu vas a saber lo que es un pedito el tercer mundo ya el otro día yo venía para Cuba, no hay cubano que viaje que el día que regrese el maritín duerme a cerraro a la hora que tu llegues tu ves todo el mundo mirando a la víctima tu puedes llegar a tu casa 5 o 6 de la mañana a esa hora, nadie tiene sueño, tu mundo mirando el material y en la familia cubana siempre hay una persona en la casa que es la que se hace cargo de los maletines que es la que juega a otro mundo que es la que dice, eso no se habla hasta mañana que el niño esta cansado, mentira por la madrugada lo siente y yo dije, yo tengo que jugar a esa vieja aguanté un vientecito toda la noche del tobillo al hombro para que pasara el trabajo y salí me puse el maletín aquí, que el maletín no tenía anemia llega la vieja por la mañana, la vieja le mata ya me conocía, gracias, gracias tu morning, sorry, paga me dijo que la embajada, coja la millón aquella vieja no hablaba ni la onda español entonces salí el material pegado en el colchón, yo me quedé sin pelo cierto, me quedé aquí, me quedé en el cuento pegado en el colchón ahora me mandaron a, como se llama eso, que te quita de pilas, que no quedé como un perro chino, paura con mis hijos, para una pelicula, que tengo el salí sin caca mas nunca me dio la gracia me busque el niño en la tienda, por de un pé jabón y para atrás, porque no hacen espuma cuente que me dejó un poquito de pelo abajo del tobillo hay un ojo y tira que yo como bien, oye y llega la vieja por la mañana tu morning, se tira tu pelo en un mal, paga y yo lo vi con mi la embajada coja cabrón yo lo dejé de salir, pegado en el colchón, bajado con hijo aquella vieja no hablaba ni la onda español cuando el vientre le dio en el pecho, se se mira ¡Viva Cuba libre coño! no hay maldad, yo te digo que no hay maldad porque a que yo sepa la gente que que me hagan son la ciudad oye permita no hay maldad, no hay maldad, no hay maldad a que yo sepa la gente que que me hagan son la ciudad no hay maldad, yo te digo que no hay maldad a que yo sepa la gente que 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 ¿la están pasando bien o no? ¡Sí! aplausos porque los voy abajo y aguante aguante que afuera está cayendo un agua a su otra vieja no hay agua ¿eh? ¿se que? se ha ido entrando gente y no solo que estaban adelante que fueron para atrás ¿como la están pasando los niñitos? ¡bien! ¿le gusta el tolin? ¡ay que bueno! ¿que edad tendré que yo tenga en elé de hablar con los niños? ¿cuarenta? no, 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 no ¿está cayendo algo todavía? ¿cucho, mucho? ¿está cayendo algo? ¿ustedes son rígidas? ¡sí! 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 el niño manaca no habla, tira piedra que yo soy parte de la marina ¿qué tiene delante de ustedes el talento interno bruto más importante del país? único caso en Cuba que en primaria conocí seis milímetros de educación yo estaba en sexto grande el niño mío precolar los ojos ahí ¡sí! a mí siempre me gustaba la primaria siempre fui de la OPC ¡sí! ¡yo era burro! menos mal quería correrte un balcuelto y ya me desempercudir porque yo estaba duro y yo iba a usar hasta petróleo en el Perú yo vi una llave de carga y una sola se arrum ¡sí! era cuando hubo una época en Cuba que la gente a mí siempre me gustaba la boba que hacían los botines aquellos que se hacían de petos soldados ¿ustedes si recuerdan la gente? ¿se acuerdan que se hacían de petos soldados? pero en Cuba la vía Betú y yo lo pintaba con cundiamor yo tuve días de tener aposado en mis prodigios bien más de cien oleones así y lo tuve que buscar el casito que dice el Michael el Michael Jackson tuve que buscándolo ahí una historia de ese grande el Michael Jackson después el Michael Jackson tanto limpio entonces el nene dubleco tengo cincuenta o noventa yo aparento más porque es mucho suerte aunque ahora en los archivos se usa mucho la onda esta del botón y la onda esta de las mujeres hay una novela que está saliendo que parece que el tiro va a salir por la pantalla porque las mujeres estas que se hacen la cirugía que te cocen aquí que te tiran yo no me lo he hecho todavía el nene como tu me veas con las orejas para atrás y el pichón se tocó y hay una vieja que está en la novela cubana que yo veo la novela todo el sofá si esa vieja se le va entre el punto cae de cabeza en la sala el otro día estaba yo con fumé en el ICN y le dije maestro sepárate que la voy a escuchar es la que se le habían ido y está la otra que es la del botón o boto no se bien como se pronuncia que es la que se incierta en los labios que son esas mujeres que tú de un día para otro tú las ves así que tú le haces un chiste a las dos de la tarde y a las seis y media y quedas así porque eso te canta fíjate que le pasó ese tris en la boca como el niño porque se ponen ahí y uno tiene que cuidarse porque la vejez es verdad mentira una vez yo pasé una pena con una gran cantante de este país cuando el programa en la viva que estaba en ese la gente mayor recuerda cuando se casó en ese con yaqueline arenal en la viva que el coro se hace en casa cristinito y estaban en el avance y se ha dedicado todos los locos esto es real yo cuando que yo era tarde en el local estaba donde fue aquello que le decían perriobinado que vendían en la habana que lo vendían infantes y san lazaro acá también lo traían la gente a 20 pesos espongo de penecilina amarillo cuellito esto es real y yo para la boda de Alessi porque sabe que los guajiros no es el guajiro no está en el toque del perfume en las partes que se... no, el guajiro es para pesaderas que chorré con mis hijos un género real y llego yo y me empabezo la boda de Alessi y viene Fara Magínez estaba insalegado en el lavanda imagínate tú los dolores que habían ahí y yo cuando que yo tenía el nudo en los pilos estábamos al final y viene Fara muy fina porque es muy fino y cuando llega alguien me dijo niño que tú tienes echado un día esta vieja me va a pagar la gracia se me dio tremenda pena alante de esas estrellas pero se pone tan fatal que a mi me mandan de director de cultura castigado para Manaca y me llama el ministro y me dice Dolin para que vayas saliendo del castigo prepara una gala en Manaca que van grandes IVAs al pueblo Manaca para María Beatriz Valle y María Elena Pérez pero Fara era la jefa de la brigada imagínate Fara año 91 quería un buen Manaca imagínate un buen Manaca y dije esta es la mía finito vamos una semana para plantar a los niños ustedes saben que la caja de caballo que los campos se utilizan para plantar los mosquitos y dije esta es la mía ella va a saber lo que es que hicimos un escenario de tabla de palma al lado del círculo social de Manaca que se llama el postes al lado de la casa de cultura se perro brito y me moría y yo se perro brito vallé a Manaca por mis hijos pero la tabla de palma nunca se puede pegar siempre quedan bendijitas y separamos otras palmas porque Fara María cuando yo tenía pegado el tema y yo ¿con qué? echamos como dos toneladas de caja de caballo allá abajo con aquellos ventiladores lavadoras que le íbamos para arriba a la gente que los pusimos allá abajo porque ella quería humo y dije yo tengo algún humo recuerdo que salió la primera Beatriz Marquez o tú me estás pillando un poco por la mojada y dieron un poquito y me decían esta no es esta no es suerte en el humo había más de 100 guajitos que estaba boca abajo porque Fara usaba salla corta desde las 6 de la tarde los guajitos se peguen y mira para mirar el hierro y viene Fara María con tacones adivinando el de la tabla para no coger el cuento y cuando viene la parte yo me iba a llegar y yo humo dale humo pero yo tenía en la memoria aquello de que yo tenía peste mira muchachos no se veía a dos metros hacía así dale humo a la vieja de eso hace 20 años la vieja tiene una pesta miente caballo en la cabeza aplausos el que te ve un caballo si si no es el caballo el que te ve un caballo amigas la mon bem la mi hija la mía la mía de esas amigas la mía Ya yo tengo 50 años, aparento más porque fui 20 años tractorista. Cuando un hombre llega a los 50 años es difícil. Porque tú vas al baño y tienes que esperar un ratito. Porque viene el chorrito con otra vista. Yo este mes chavo perdió entre par y chancletes a mi. Yo está ahí. Ay, agitando polero. Caminadito guapo que mira el número. Decía, como te quieres ir, Cabo Iván. Este fue el que me trajo a mí para acá, el loco este. Coño, gracias Cabo Iván que a pesar del agua vinieron. Aplausos a ustedes mismos. Coño. Yo sé que es difícil meterse un cuadrillo abajo en aguacero, pero aguante como hombre. Y en peor estaba yo en Manaca. Ustedes nunca han visto un entierro en Manaca. Manaca los entierros son duros. Ustedes saben que en el campo la gente mandó a la víctima hasta el cemeterio. Todo el mundo andó gripe. Y en Manaca es un cálido automático del año 51 y sale en segunda. Catuca dice, es un macha. Y el alfoblerario en Manaca, el cemeterio es un kilómetro. Le entierro duros dos minutos. Son cosas que pasan. Eso es lo que yo dije en el documental ese que me hizo en la televisión que yo quisiera que el día que yo me muera que me enterraran en una caja y me llenan dos minutos para ver la gente correr. Eso fue real en Manaca. Un dejo. Dios se dedicaba a bañar muerto. Tú le dabas una foto y dices, yo lo quiero así, te la doy, guarín. Y vivo dentro de la caja. Y un día cuando murió Jovino Mueca y Dios no tenga la gloria. Un dejo lo apretó, ¿cuál es la mata que seca y aprieta? La guásima, ¿no? O el guamá. Le puso un cinto guamá a las dos de la tarde. Y aquello empezó a tratar. A las seis y media, Jovino Mueca tenía la careta para ir a cristal. Mira. La funeraria en Manaca mide seis metros de ancho por dos de la noche. Habían ochenta vías arriba de Jovino. Salieron juntas sesenta. Y ni una se rozó. Se perdieron seis padres mocos y dos padres chancletas. De esa época para acá los muertos en Manaca lo fueron con anteojos. Y mira. Se hagan alambre con base cada vez que hacen así nada más. Hay un tema que yo grabé que va a llevar un... El tema lo quiere. Estoy loquito porque ya lo empiecen a... Que está duro. Pero hay un tema que dice Tony Ávila, un clientecito que viene a ver un programa. Dame un pedacito, figura del otro corte, del TRI. Mira que rico. Un avance. Esto va más tarde. Mira, tú así, mira. Vamos. Una pa' un ma'o, una pa' un ma'o, una pa' un ma'o Una pa' un ma'o, una pa' un ma'o Te calles, una pa' un niabina Hay gente que va a la masa Y no tumba el coco Y no tumba el coco Aunque va a la masa Hay gente que va pa'l río Y no veloquense, no Y no veloquense Oye, aquí hay calor, tío, siento que atrás Me estoy poniendo más viviante Y el lío que en Manacas no hay cobertura El satélite pasa a 20 metros de altura Pero ahí está Condejo, arriba una ma'a de mango Con una java llena el teléfono Cuando entra la llamada, te la bajas Y tú la coges y sube Y fui con un amigo mío, la charanga de la ley No le dije nada, Condejo, que aquello vibraba ¿Qué pensó Condejo? Que era corriente Se tiró por teléfono y todo Y cuando fui con un celular a Maraca Que sonó en la shorty Se tiraron 10 viejas por piso con el coba Y una le decía a la otra Si se tiran, quedan Y el almacenero con un palo galleta No pasará Y yo tranquilo con la IPR Y esto es un número escrito por ese grande Por Alberto Uruberta Yo he tenido suerte en mi vida Chaflán En el año 88 creó los pios Después Uruberta creó un tolin La pia es una idea del chaflán De ese grande Me voy a ser un pedacito de la pio Que no traje la peluca Pero con la próxima la voy a traer Y caigo en el teléfono A todos los hombres cuando yo diga One, two, three Me gritan pena Pero con swing Come on boy One, two, three No, duro Los niños no, tenés One, two, three Gracias pájaras Y es un número ¿Cómo habla una guajira por teléfono? Es real Mira como suena un celular en manaca Allá de mariquita Tú sabes que aquí va el pellico La licra El cuello Yo no tanco Porque eso no falla Primera palabra de una guajira por teléfono Y Esta palabra es clásica La palabra Habana Niño, bájate de la cama ¿Yunicray? ¡Sale! ¡Sale acá los puercos! ¡Sale! ¡Niño! Nada, los niños tuyos jugando con los puercos arriba de la cama Hablando de puerco ¿Cómo tú andas? Ay, vas a tener que venir, hermana Que hay una puerca Que hay que parir un puerco Que no tiene cuello Que todo el pueblo dice que es tú Vas a tener que venir a inscribir Ay, tu padre Ahí lo tenemos metido en el cuadro Niño, las pastillas que tú mandaste No eran de hace falta Eran viagra El viejo se tomó ocho pastillas Está que rajo ladrillo un metro Y no tenemos metido un tanqueado Dice tu madre que ni muerte en tal cual No, anoche nos bañamos de lejos con una manguera Imagínate cómo está Que le tiramos jabón Lo rozó lo que llegó al piso fue de tejente Muy mal No, tiene los ojos tiesos Y aquello azul violeta, el pendejo No, dice el médico que si se agacha pierde un ojo Teníamos amarrado el pescuezo al alcalde Al alcón de la maca Ay, tu hermano embarcado Niño, fue cuando se hagan un ciclón en el pueblo y no pasó Y él dijo que iba a pasar Y agarró el ayuntamiento y ungó la casa Para que le dieran uno nueve y el ciclón pasó por otro lado Ahora tiene problemas porque vi recursos Ay, el ciclón no pasó, pero qué manera llover La chorping perdió el techo Que de de Que aquí era cubarse Niño, la que está en la iglesia Que era gerente, lo promovieron Ahora está en comunal Esa es la palabra, promovieron, mato Oye Ay, no Ay, no, no pasó el ciclón Pero qué manera llover Rebajaron todo ¿Viste que ha hablado con la gente de La Habana? Usted ni bajito, los chupameados pesos, volaron Los de la Conrado Piña Tu abuela se compró tres padres amarillos polígicos Tipos que son suaves y ella saca el dedo para ponerse la aspirina al calle Y la zapatilla lobe a uno veinte La lobe La que tiene los bombillitos para atrás Y la calunda Ay, tu hermana tiene un par que tiene al padre lobo Usted tiene bombillos La muy cabrona se las pone arriba y el viejo no sabe dónde va la niña Hablando de niña Y dio el control Oye, eso es verdad, maná con los guajiras Me cayó un cubo con la cabeza y se pare y se dice, mira Igual que Me quedé aquí Yo tuve una ovia que era Vica Ponga cualquier cortecito Me va a meterme en el potaje De lo que tomo agua, figurín Me quedé en el teléfono con la Vica Yo no me pierdo ahí Ponga cualquier cosa ahí, valiente Cualquier cosa No viejo, no Cualquier corte Yo no me haría calado No hay maldad Yo te digo que no hay maldad Ponga Yo tuve una razón Yo mire, no hay ninguno Porque la risquita Siempre te mira con cariño Te mira igualito siempre Y hay Hay una edad en la vida Esta edad que tú tienes, no sé Cuando uno tiene 20 años Que tiene 15, 18 Que tú estás en la guanajá Que le das la comidita en la boca Que hay ahí aquí Esto es real Yo estaba con mi risquita Por lo bajo Y yo se la oía Niño, venga a romer Que está la ropa Pues yo con el hierro Para allá Porque bailar con la Vica De noche Te metes de noche Dando vueltas Para darle frente Y dice ¿Por qué me miran A tanto las orejas? Y estoy yo En mi romance La vieja había hecho Un picadín Y sopepollo Y yo le daba Un picadillito La boca a la Vica Y ella sopita A mí Mira, muchachos Aquella Vica Me echó una cortada Sopepollo Le di un papazo La vieja Ay, me desgraciado Me pusieron el lampiño Me pusieron el lampiño Me he metido meses Sin pelo aquí De ahí va a ca De ahí va a ca A mi ni mujer Que me pongo Una cucharita En la boca Esos recuerdos Esos recuerdos Esos recuerdos son muy tristes Oye Mira No braven a esto Hablando en serio Y una vez Es chico Es que Espabila a la gente Es lo que tú dijiste Ven para meter el tenedor En el culo Para espabilarte A ti solo Oye Figura La están pasando bien Nos vamos a responder Un aplauso A la figura Estos son los muñeconos Los municipios El mío El mío El mío Déjame trabajar El mío El mío ¿Qué cosa es tuyo? El mío ¿Qué cosa es el día? ¿Que yo soy el día? No jodas Quieres mí Quieres así Me vas a matar Está bien maestro Después nos vemos Gracias Soy el tuyo Gracias Yo no veo Guajiro Él está hablando solo Yo no te veo Venga aquí Vete Guajiro Cómo te veo 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 Que vete adelante Viva Yuli Gutiérrez, aplauso coño, Pablo Brando, y gracias peor, no me vayan a rayar los fósforos que me hable de oreja, la gente que quiere a vos lo que te lo expresen de esta forma, a mi nada me lo expresaron con un ladrillo en el pecho, en maraca no, en maraca yo me meto tú, hay un grupo que se llama en maraca, no tiene que hay niños, me quedé en el teléfono, estaba en la parte de las muchachas, me quedé en la parte de las muchachas por el teléfono de la que camina para atrás, esto es real, dos gangaritas, casusos, ok, son 18, tienen un muro y un acordeón, ¿a que ellos te ven? Y un día, hace muchos años, ya que hablaron de manaca, la discoteca de manaca antes era de Garavilla, bailaba, a ver a los ojos, las he batido, tenía que coger una escoba después, pa pa pa, muchachos, vieron la gente de La Habana actual, creo que eran manas por tonto, cuando manguaré la tarjeta aquella, y paran la música, y se fue la gente de La Habana, pero Combo Manaca quería tocar, mira, la entrapa de drama a grandes mundos que le han dado un combo se la llevo a ese niño, las pechas ayer de Gravilla, y de ahí pa' cara pusieron dos tiras en Caidinho, ¿tú sabes qué hacían los vaginos después? Subían a las mujeres con los hijos, y Angarita decían, mira a ver si van a tirar Caidinho que no tiene culpa, y el público decía, dos numeritos nomás, aplausos. Oye, ay tu abuela en el patio, que vieja no trance, si porque las señoras cuando pasan de los veinte años, que hay algún aquí, perdón, que ya ya no oyen el ruido, cuando tuve una vieja haciéndolo así en la barra de casa, hay perreta, porque ella no oye, pero en vapor las altera, tú las ves así, mira, en mi casa había un gato que le decía un cucujo, que cada vez que hacía así, yo decía, la vieja está enterada, aquel gato que vivía arriba de la madre palma, no, la van llamando ahorita, oye, ¿y un miguelque? ¿sale? ¿no vas a hablar con él? ¿sale? ¡clin! ¡ayegua que quiero hablar contigo! ¡ay! Yo no sé que tú lo hiciste a esa yegua la última vez que viniste, y una escupidera, y una comida de arroz crudo que no hay que aguante, no ve la foto tuya, se raja en llanto, ay tu padre embarcado niño se puso a jugar de mano con la vaca con un cuchillo la vaca se tiró al rincuchillo se suicidó y la están descuartizando bajo la cama ay como querían esa vaca en este pueblo está pasando todo el pueblo a llevarse un recuerdo yo te mandé un recuerdo para la vaca le puse por fuera frágil bueno, un beso, aplauso que va repite que tengo 6 yo voy a bajar porque quiero hacerle el número de ese mentirio en el portal dame un pa' ver la gente dame un besito, una foto con la estrella agarra, agarra que estoy abajo ven es niña, agarra da un besito aquí yo voy a bajar y le pongo ahí ahora es para mí no mamá no niña no me da un besito aquí no me da un besito aquí yo voy a bajar